En este vídeo cubriremos el proceso de configurar la navegación en el diseñador de Mimics. La navegación en Status Enterprise se comporta de manera muy similar a la malera en la que navegas en tu sitio web favorito. Puedes enlazar un Mimic y después abrirlo desde otro Mimic para verlo. Vamos a echar un vistazo a cómo trabaja el proceso de navegación. Crearemos un nuevo Mimic pulsando en Nuevo archivo en la barra de herramientas. Elegiremos Mimic como tipo de documento que queremos crear. A continuación le daremos el nombre Mimic de navegación y haremos clic en OK para finalizar. Ahora que tenemos nuestro Mimic vamos a añadir un botón de navegación para que podamos ver la configuración de los parámetros. Todos los controles de navegación que tenemos actualmente están localizados bajo el grupo Navegación en las herramientas. Solo vamos a cubrir los botones de navegación en este vídeo dado que los controles de lista requieren diseños de modelo más complejos para ser usados y se cubrirán en otro vídeo. Mirando los controles tenemos una amplia selección de controles para navegar. Primero tenemos estos botones de gel que podemos utilizar si necesitamos añadir algo de fantasía a la interfaz. Estos dan apariencia como de una sustancia tipo gel. Tenemos el botón de navegación, un botón de navegación hacia atrás y un botón que cerrará la ventana que estás viendo actualmente. Después tenemos botones de estilo más tradicional. Estos botones son perfectos para cuando necesitas un botón bonito de estilo genérico. Esto no quiere decir que no puedan ser personalizados en cuanto a estilo, pero se parecen mucho más a lo que sería un botón normal que los botones de gel. Si selecciono uno de los botones de navegación de las herramientas y lo dibujo en mi lienzo, puedo cambiar a la pestaña de propiedades y ver que se cargan propiedades que podemos utilizar para personalizar el estilo de este control. También hay una propiedad configuración que te deja configurar todas las propiedades para tu navegación. Esto nos trae a la parte siguiente de este vídeo, en la que configuraremos las propiedades de configuración para su uso. Si hago clic en el botón en la propiedad de configurar, abrirá el cuadro de diálogo Configurar propiedades de navegación. Aquí podremos ver y editar todas las propiedades. La primera propiedad de configuración de la navegación es el estilo de navegación. Si expandimos este desplegable, hay tres opciones disponibles. Reemplazar, Pop-up sencillo y herramienta de pop-up de ventana. La opción Reemplazar, reemplazará el mímica actual con el que hayas elegido en la navegación. El pop-up de borde simple abrirá una nueva ventana cuando hagas clic en el botón de navegación. La herramienta de pop-up de ventana no te dará las opciones de minimizar o maximizar la ventana. En vez de eso, solo tendrás la opción de cerrar la nueva ventana. La siguiente opción es la de documento a abrir. Este es el mímica que quieres ver cuando hagas clic en el botón de navegación. Si hago clic en este botón, abriré el cuadro de diálogo de Seleccionar documento. Aquí puedo navegar por mi modelo y elegir el mímica que quiero ver. En este punto, voy a seleccionar el mímica que tengo guardado en mi modelo y entonces haré clic en OK para fijarlo como el mímica que quiero abrir. A continuación, tenemos el objeto para ver. Esta propiedad es usada para seleccionar el activo que quieres ver navegando hacia las plantillas de mímics. Cuando naveguemos a mímics regulares, se puede dejar en blanco. Esto es usado en configuraciones más complejas y debe ser cubierto en un vídeo de nivel más avanzado. A causa de esto, vamos a pasar esta propiedad. La última opción en este cuadro de diálogo es el cacheado de contenido. Cuando esté fijado, esto cacheará todo el contenido de la página que estás cargando cuando el botón de navegación sea pulsado. Ya que tenemos configurado todo lo necesario para este botón, voy a hacer clic en OK para aplicar y estaremos listos para ir al siguiente paso. Mientras estamos en este mímic, vamos a hacer la configuración para cada tipo de estilo de navegación para que podamos ver cada uno de ellos. La manera más rápida de hacerlo es copiar el botón y después pegarlo para hacer más botones iguales. Vamos a hacerlo. Voy a dejar espacio para que podamos verlos mejor. Ahora voy a cambiar la leyenda de cada botón. Fijaré el primero para reemplazar, el segundo para pop-up simple y el tercero para herramienta de pop-up de ventana. Así podremos ver cuál es cuál fácilmente. El primer botón ya está configurado, así que no necesitamos cambiar nada. Para el segundo botón usaremos un estilo de navegación de pop-up simple, así que lo seleccionaré. Después configuraré el cuadro de diálogo en el siguiente botón para cambiar el modo de navegación a herramienta de pop-up de ventana. Finalmente haré clic en OK para finalizar la configuración de navegación y estaremos listos para testearlo en el cliente. A continuación vamos a guardar el mímic y a ejecutarlo en nuestro cliente de mímics, así que voy a pulsar el botón de guardar en la barra de herramientas. Después haré clic en el botón Ejecutar para lanzar el cliente de mímics. Verificaré mi información de inicio de sesión, haré clic en Conectar y esperaré a que inicie sesión. Ahora tenemos nuestro mímic con nuestra configuración de navegación. Vamos a hacer clic en el primer botón que hemos creado y veremos que es reemplazado con uno nuevo. Por comodidad he añadido un botón de navegación hacia atrás que puede ser utilizado para volver al anterior mímic. También he creado un botón Cerrar para nuestro mímic. Este botón te habilitará para cerrar el mímic que estás viendo, de la misma manera que si cerraras la ventana haciendo clic en la X roja de la esquina superior derecha. Ninguno de estos controles requiere ninguna configuración. Simplemente ponlos en tu mímic y estarán listos para ser usados. En el caso del botón atrás, el botón se vuelve invisible si no tienes ningún sitio a donde navegar atrás. No se mostrará si estamos usando un estilo de navegación que abra una nueva ventana. Vamos a hacer clic en el botón atrás para volver a nuestro mímic. A continuación voy a hacer clic en el botón de pop-up simple y veremos que en vez de reemplazar el mímic que estamos viendo, es creada una nueva ventana. Podemos minimizar y maximizar esta ventana como cualquier otra que suelas utilizar. Si necesitas volver atrás a tu mímic, simplemente haz clic en el botón cerrar en la parte superior derecha y volverás al mímic en el que empezaste. O haz clic en el botón cerrar si has añadido alguno al mímic que has cargado. Finalmente, voy a hacer clic en el tercer botón y como puedes ver, tengo una nueva ventana como en la opción de pop-up simple, pero no tenemos las opciones de minimizar y maximizar esta ventana. La única opción que tenemos es cerrarlo. Para terminar, Status Enterprise es una poderosa herramienta fácil de usar que te permite diseñar una vez y desplegar en múltiples ocasiones. Para más información acerca de Status Enterprise, diseño de mímics, Irrántología de初 como trata tu mímic, cero de que tenemos que tener una buena ventana,